El silencio vale más que mil palabras 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 Recuerda, a veces a quien menos espera es quien te hará vivir buenas experiencias Nunca arruines su presente por un pasado que no tiene futuro Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida Aún con lágrimas en los ojos se las arreglará para decir con una sonrisa Estoy bien Envía este mensaje a una persona fuerte Yo acabo de hacerlo Dios es bueno Dios dio tu tristeza Y dijo que los tiempos duros han pasado Envía esto a las personas que quieras Francisco Eladio España Reyes Contador público